Hola, mi nombre es Laura Victoria de las Juegas Pinto, Miss Universe Colombia 2020 y voy a Miss Universo para inspirar a muchas mujeres alrededor del mundo y sean valientes y perseveren en todos los sueños que ellas quieran alcanzar. El mejor consejo que me han dado fue un día cuando me dijeron que yo era del tamaño de mis sueños y que tenía que perseverar para alcanzar esos sueños y a partir de ahí digamos que marcó la Laura de antes y la Laura de ahora y la Laura que está hoy aquí representando a todo un país. Entonces fue el mejor consejo que me han podido dar en mi vida. Mi mayor logro hasta ahora ha sido impactar a toda la sociedad de manera positiva cuando creé una obra de amor. Ganarme más corazones en Colombia que de pronto antes no estaban de acuerdo con mi elección, que no me apoyaban y que ahora sí lo están haciendo, digamos que eso es uno de los mayores lolos. Mi mayor reto de aprendizaje han sido en esos momentos difíciles, en esos momentos duros, que tú no quieres seguir avanzando, que tú dices que no puedes más es seguir con esa fortaleza interior, seguir enfocada en esas cosas bonitas que tú quieres lograr y siempre pensar en todas las personas que tú estás inspirando con tu historia, en ese legado que tú le quieres dejar a la sociedad. Es una fundación que está en toda Colombia apoyando muchos emprendimientos. Para mí es muy valioso apoyar nuevos emprendimientos, apoyar a personas jóvenes que quieren salir adelante y también a todas las personas que tienen un sueño al igual que yo y quieren hacerlo realidad. Pero necesitan ese granito de arena para llegar a materializarlo. Por supuesto que sí, ¿por qué no? Me encantaría que Colombia sea la próxima sede de mi universo porque eso traería mucho turismo y mucho progreso a mi país, ya que ha sido duramente golpeado por esta pandemia. Entonces yo sé que eso traería progreso en la economía y pues también atraería el turismo a nivel internacional. A Colombia lo vendería como ese país de oportunidades, de oportunidades para conocer toda una cultura, para probar nuestra gastronomía, para ver nuestra fauna, nuestra flora, para que conozcan el sabor de nuestra gente, para que sientan el calor humano, porque Colombia es pasión. ¿Vallenato o champeta? Difícil, champeta, porque soy cartagenera. ¿Carnaval de Barranquilla o la Feria de Cali? Carnaval de Barranquilla. ¿Arroz con coco y pescado frito o angiaco? Me la pusiste muy difícil, pero bueno, arroz con coco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!